Hola amigos, en este video hablando sobre el competitor Croto, StartFi. Considere las características de la plataforma o compararlas con Croto. Entonces vamos. ¿Qué es StartFi? Sabías que NFT es el futuro de la prioridad del continente. En pocas palabras, NFT es el futuro de los derechos de usuario o la propiedad digital no habrá más trámites ni registros ordinarios. Crie fácilmente su propio material único como novelas, albumes de música o arte digital o cubrarlo con el token NFT. Vandelu comparte las ganancias del reventa de por vida. NFT ya no es solo para coleccionar memes o llegos o eras a lo largo. De su vida digital o comer naros con una nueva herramienta NFT lo manda StartFi. Estamos encerrando numeras funciones para optimizar el proceso de recaudición de fondos o venta con par de NFT. Y a que creemos que hayan buen producto se le considero, more que en comienzo fantasiado, los posideremos de tokens podrán votar sobre muchos aspectos de la gestión de proyectos. StartFi es una plataforma que es compatible con varias cadenas de bloques exigentes o pueden crear futuras cadenas de bloques. En Ethereum hemos creado el creador de mercado automatizado en un NFT DEX. StartFi proporciona a los autores una lista NFT confiable con KC e integración de lista blanca cuya las primeras torres planar sus proyectos vendiendo NFT para su trabajo. Para proteger su privacidad, sus influencers podrán crear campanas privadas con un asesino o sin lista pública. En cambio, los fanatizos podrán apoyar o beneficiar de dichos proyectos con la guía de NFT revendos como el proyecto único publicar o volver o publicar este contenido mientras mantener el control de los derechos de autor. Krodo también tiene un sistema de selección de proyectos que completen todas las tareas y tiempo obtengo un plan claro para el trabajo futuro. Por lo tanto, no hay dudas sobre los proyectos que se han logrado en Krodo. Como podemos ver, la plataforma I.O. no está mal, pero definitivamente tiene espacio para crecer. Krodo hits frente a todas las dos ventas de todas las plataformas I.O. a saber notificación del inicio de eventos, saturación de servidores en el momento del evento o matches otras cosas. En este enfrentamiento, Krodo gana su confianza.